¡Hola a todos! Hoy voy a haceros unas alcachofas rellenas de morcilla. Los ingredientes que necesitamos son alcachofas que ya las tengo limpias y metidas en agua con zumo de limón. Lo frotáis bien con el zumo de limón y las metéis para que no se os pongan negras. Luego queso rallado, un par de morcillas, sal y aceite. En una cacerola he puesto un poco de agua, le vamos a echar sal y ahora vamos a incorporar las alcachofas. Y las vamos a cocer hasta que estén las hojas tiernas, 20-30 minutos como mínimo. Vamos a ir preparando la morcilla. La vamos a coger y vamos a sacar lo que es la carne, quitarle la piel. Es muy fácil. Sacamos toda la carne. Y la piel la tiramos. Y la piel la tiramos. Echamos la morcilla. Y la vamos a freír hasta que esté hecha. Ya tenemos cocidas las alcachofas y ahora vamos a rellenarlas con la morcilla. Yo lo voy a hacer con este aparato que es de vaciar, pero vosotros podéis hacerlo con la mano, con la cuchara, como queráis. Cogeis un poquito y las hojitas internas las aplastáis. Y mientras que hacemos la otra la ponemos así hacia abajo para que suelte la huella. Y ya está lo mismo. Un poquito. Para hacer un huequecillo. Cogemos la primera y la vamos a rellenar. Con la morcilla. Y ahora la siguiente. Una vez rellenas todas. Vamos a coger una fuente que podamos meter al horno. Le vamos a echar una gotita de aceite en la base. Lo justo para que no se nos peguen. Lo extendemos bien. Y las colocamos. Todas. Y ahora un poquito de queso encima de cada una. Una vez que ya tienen todas el queso, lo único que nos queda para hacer es gratinarla. Solo gratinarla porque las alcachofas están cocidas, la morcilla está hecha. Lo justo para que el queso se funda y cubra un poquito. Bueno, pues ya tenemos listas nuestras alcachofas rellenas de morcilla. Si queréis simplificar un poco el plato porque no tenéis tiempo, utilizar alcachofas de lata, que también os vale. Probarlo porque seguro que os sorprende sabor. Hasta pronto. So independence. So Universal. So. 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 Gracias por ver el video.